Estamos hablando del museo, bueno, entonces eso fue lo primero que hice en la TDIBAS. Hola, muy buenos días amigos de INSIBA Patrimonio Vital. Nos encontramos desde las instalaciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Leman Valencia. Nos acompaña hoy el biólogo-zoologo Raúl Ríos, que nos va a compartir una charla sobre cómo el museo va a la comunidad. Esta charla es muy pertinente ya que nuestro museo va a afrontar unos cambios significativos para la remodelación y para seguir yendo a la comunidad. Buenos días Raúl. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos cómo los museos van a la comunidad. Bueno, antes vamos a repasar un poquito que una de las funciones muy principal del museo es el de tener contacto con las personas. O sea, su función es básicamente social. Aunque él realiza otras tareas al interior del museo, hacia afuera es servir a la comunidad en diferentes frentes, pero creemos que tal vez uno que engloba casi todas las cosas que un museo puede llegar a hacer, es reafirmar ciertos valores en la comunidad. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a distinguir que nosotros estamos hablando de un museo de ciencias naturales y hay museos antropológicos, arqueológicos, de pintura y otro tipo de museos. O sea que, al menos el museo de ciencias naturales debe recalcar los valores naturales que son importantes para la comunidad. ¿Y es eso de importancia para la comunidad? Claro, resulta que las sociedades se ven bombardeadas normalmente por mucha información que no tiene nada que ver con la cultura en la que vive. Hoy en día eso es fácil de entender cuando uno abre internet y le llegan informaciones o el noticiero, le llegan informaciones de todos lados del mundo. Y entonces uno podría pensar o empezar a pensar de que nosotros somos del mundo, hacemos parte de este mundo, pero las cosas que ocurren no necesariamente tienen que ver directamente con nosotros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si la persona no está bien ubicada puede empezar a pensar cosas raras. Por ejemplo, que hay leones en nuestras montañas, tigres, de hecho hubo una época en que la gente pensaba que en nuestra montaña había tigres porque había al jaguar se le dice tigre colombiano, entonces todo el mundo decía al tigre, pero la gente no llegaba a pensar tigre y es que los tigres no son de la India, sino que salían con machetes a perseguir al tigre. Entonces hoy entendemos que al tigre también se le dice jaguar, pero insistimos en que se le ponga el nombre apropiado para no confundir. Esa confusión ocurre básicamente es por eso, porque la información que nos llega del mundo no es filtrada por las personas. Entonces los museos cumplen ese importante servicio, ubicar a las personas en su realidad. La realidad nuestra en ciencias naturales es compleja, no es lo mismo para todo el mundo. Es compleja, por ejemplo, en que nosotros tenemos una mayor biodiversidad, mientras que en algunos otros países manejar la fauna puede ser una cosa sencilla, porque el número de animales es menor, para nosotros es complejísimo. Pero si nosotros no estamos conscientes de eso, podemos empezar a pensar que lo nuestro es un sistema natural sencillo, y eso hace que las personas tomen decisiones sencillas respecto a algunas cosas. Lo cual requiere, para su entendimiento, de que las personas hayan tenido la influencia de un museo como uno de ciencias naturales. Igual hay museos que pueden cumplir otra función en la formación de las personas, como los museos en química, en física, con énfasis en ese tipo de cosas. Pero los nuestros son muy importantes porque le dan realidad, no solamente actual. En el caso de nosotros es importante tener una realidad histórica. ¿Cómo es el futuro? Es importante. Pero ¿cómo ha sido nuestro pasado? En cuanto a valores naturales también es importante. Tengo un ejemplo. Tengo aquí una copia de una pieza cerámica de la amplia cultura calima. ¿Ya? Si uno mira la pieza, puede darse cuenta de que es una copia de un ave. Bueno, es claramente ahí, pueden ver el pico, la cola, y es muy evidente. ¿Ya? Esa sencilla pieza del pasado nuestro, nos muestra que había una relación entre las personas, la comunidad tal vez, y el medio natural, diferente a las relaciones como las percibimos hoy en día. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que la gente metía muy fácilmente el medio natural en la casa por medio de tener piezas que le recordaran el medio natural. Hoy día no ocurre eso con nuestros enseres. Su vaso no tiene ninguna, no está ligado con el medio natural, las cucharas. Tal vez una fotografía de un ave o un pájaro encerrado, o una planta lo ligue a usted con el medio natural. De resto, la información de este mundo dinámico es tan variada que el mundo natural queda relevado. ¿Cuándo despierta usted al mundo natural y a sus valores? ¿Cuándo le cortan el agua? La población de Chiquinquira le cortaron el agua y se daban cuenta que el agua es muy importante. ¿Tiene que ser así? Cuando nosotros estamos conectados diariamente con el mundo y vemos sus valores diariamente, pensamos en el mundo natural. Por ejemplo, usted va de compras y hay una cosa que a muchas personas les hace feliz. Que le den muchas chuspas plásticas. Pero, y la persona ahí mismo piensa en el mundo natural, en los valores y en el daño que causan todas estas bolsas en su casa cuando las echa y sabe que no se degradan fácilmente y que muchas van a ir a parar a los ríos y al mar y a causar desastres. No. A muchas personas no se dan cuenta. A muchas personas no les interesa. Y por eso es muy importante que el museo esté ligado con la comunidad diariamente. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, Nuestro museo que está ubicado aquí en la ciudad de Cali tiene colecciones. De hecho, una de las funciones o objetivos del museo es colectar diferentes objetos que puedan servir de testimonios para entender mejor nuestro patrimonio y valorarlo. Entonces, nuestro museo tiene colecciones. Y lo más fácil para que un museo tenga contacto con las comunidades es exhibir sus colecciones. ¿Ya? Entonces, dentro del museo nuestro tenemos salas donde podemos ver una cantidad de objetos que hacen referencia a las colecciones que tenemos y a determinados temas. Esto es fácil. ¿Por qué? Porque es aquí mismo en la ciudad. No tiene el asunto de moverse. De mover las colecciones que tiene su riesgo. Y de un resto de ajustes que hay que hacer para que las personas tengan contacto con la comunidad. Sin embargo, el Museo de Ciencias Naturales visita nuestra comunidad cercana que es por fuera aquí del museo, en otras partes de la ciudad. En la fotografía podemos ver que nuestro museo va a escuelas, colegios y, como en este caso, a sitios comerciales. ¿Por qué? Porque, como hablábamos ahorita, hay mucha gente que no se ha enterado de que existe un museo, cuál es su función. Entonces, cuando el museo los visita, como en este caso, en su sitio de trabajo, él descubre que hay otros espacios de la ciudad que como que aún no ha visitado y que le llama su atención. Entonces, por eso es que es importante que las colecciones vayan por fuera del museo para atraer la atención de las comunidades y, una vez ellos tengan su atención puesta en estos objetos, puedan mover un poquito su cerebro hacia mirar el valor de ese tipo de cosas, el valor de la naturaleza. ¿Ya? Muchos ingenieros, médicos, gente que estudia mucho no tienen un equilibrio de su trabajo con la naturaleza y es por eso que a veces hacen pésimas carreteras, por ejemplo. ¿Ya? Porque no tienen en cuenta que existen unas leyes naturales que hay que respetar y valorar y que eso puede afectarle su trabajo. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de visitar a las personas. Pero también, por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales va a visitar por fuera de la ciudad a algunas otras poblaciones. Pueblos más pequeños recibían, pues con este asunto del COVID hemos parado, recibían eventualmente las visitas del museo y de sus elementos precisamente con este objetivo. Y es muy importante resaltar que el museo siempre tiene el mismo efecto sea que la persona viene a los objetos o los objetos van a ellos. Y es que descubren que el mundo natural aunque es importante también puede ser bello, por ejemplo. Puede ser también educativo en el sentido de que les despierta valores estéticos a veces hasta sentimientos que no creían que tenían. A muchas personas no les gusta ver animales muertos pero es mejor tener animales muertos exhibidos que enterrados o animales que no se pueden ver porque no hay testimonios ya, porque ya no existen. Entonces, eso es lo uno de los de los cosas que ocurren cuando el museo va a la comunidad. También vamos a muchas ferias y cuando hay un ambiente de feria también la gente tiene una actitud dispuesta diferente y van a ver cosas y en una feria por ejemplo como la de Palmira o Uga, Tuluá el encontrar el museo de ciencia generalmente es muy grato y para nosotros también porque recibimos en cortos periodos un sinnúmero de visitantes que no podríamos tener por ejemplo de Palmira viniendo al museo aquí a su sede. también hemos ido a sitios no necesariamente encerrados cuando vamos a las ferias tenemos locales especialmente para darle seguridad a las colecciones pero por cortos periodos de tiempo podemos acceder a lugares abiertos que en un día soleado puede hacer que la comunidad se acerque con gran interés y reciba la información que puede darnos como en este caso que pueden darnos unos huesos y hablar de un tema de los huesos de los animales su importancia y ver la fauna desde otro punto de vista entonces por eso es importante que las personas vayan a la el museo perdón vaya a la comunidad y las personas reciban su influencia ya una influencia que siempre es positiva entonces a partir de este año vamos a empezar a hacer cambios en nuestro museo de ciencias naturales queremos para el año entrante tener un museo que va a ser un poquito menos contemplativo y va a dar más cabida a que las personas sean más activas dentro de las exhibiciones entonces nuestra exposición el museo va a la comunidad es una invitación también para que ustedes nos visiten y tengan en cuenta que va a haber cambio en el museo que los esperamos acá en la manzana del saber y que es muy importante especialmente para mover nuestro cerebro ahorita que el que el que el COVID ha afectado a las personas uno se da cuenta rápidamente bueno las personas que trabajamos en un museo de ciencias naturales como un evento natural no es aceptado fácilmente ¿por qué? porque puede poner en en juicio o en duda la decisión de las personas ¿qué es más importante? un ataque en este caso un virus o el trabajo normalmente los virus que nos han atacado son las gripas y usted sabe que eso se vence fácilmente pero cuando hay una un tipo de virus como este que no es fácilmente para vencible que uno se da cuenta que que supera la comodidad suya y las decisiones que ha tenido acerca de que por ejemplo el trabajo es lo más importante ¿cuál es la respuesta de la comunidad? la que uno ve la gente ahorita está haciendo protestas porque desean ir a trabajar aunque tengan que ir a morir por el COVID y ahí hay un hay un asunto que hay que pensar es el valor de la vida ese tipo de dudas se resuelven no en tiempos de COVID cuando no haya estos tiempos debe ir uno a los museos a resolver sus dudas y a pararse mejor en sus decisiones para que cuando vengan estas situaciones no lo coja la muerte por lo menos sin haber sabido que pasó no vieron no vieron el enemigo y por eso no creen en él entonces vecinos nuestra comunidad queremos invitarlos no solamente a que nos reciban sino a que vengan y nos visiten muchas gracias nuestra querida muchas gracias Raúl para nosotros es un honor tenerlo hoy explicándonos un poco como el museo va a la comunidad y cual es esa labor y los queremos invitar este domingo que es entrada libre en todos los museos y nuestro museo departamental de ciencias naturales lo recibe para que vengan y nos visiten muchas gracias por conectarse y por estar allí síganos en redes y sigan pendientes de toda nuestra programación gracias 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 Gracias.